El programa que entretiene a las familias bolivianas está aquí, 100 bolivianos dicen, con ustedes, Ronico Cueñar. Bolivianos todos, buenas noches, ¿cómo está Bolivia? Gracias por estar pegadito a la pantalla de número uno, la pantalla de la red uno, buenas noches, público, buenas noches, colegio, 10 de noviembre. ¡Ay, ay, 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 ay! Señoras y señores, ¿cuánta juventud? ¡Salpíquenme! Y hablando de juventud con este lindo colegio, voy a saludar a la juventud del programa El Colágeno, la gelatina de pata, la generación Z, los que no conocieron nunca qué es jugar al Tetris. Señoras y señores, nunca, mostré la cara de Fernanda, los que no saben llevar serenata, los que en su vida jugaron Tetris, los que no conocieron a Jimán, no conocieron a Jimán, no saben quién fue la pequeña Lulú. Señoras y señores, qué añoranza, con ustedes. ¡Eso era en tus tiempos! Viene el audio, viene el audio, mirá. ¡Eso era en tu tiempo, un tiempo de los cavernícolas! ¡Ok! Señoras y señores, buenas noches, Sergio y Fernando. ¡Hola, hola, hola, hola a toda Bolivia, tía Martes, y qué bonita se siente la energía con toda esta juventud que hoy nos visita. Señoras y señores, martes, no te cases ni te embaraces, estamos listos, preparados nosotros para arrancar un programa, ¿qué digo programa? ¡Programón! ¿Estás lista, Fernanda? ¡Sí! Así es, buenísimo, estamos preparados todos. Espero que ustedes también en su casita lo estén, porque arranca el programa donde la pregunta más fácil... No, siempre tiene la respuesta más lógica. Entonces, que comience el programa más regalón de la televisión boliviana, el que entretiene a los más grandotes y a los más chiquititos. Que comience, 100 bolivianos... ¡Dicen! Ponga la red uno, que desee con nosotros, que esto está bonito. Bueno... ¡Qué nombrecito! ¡Me muero! ¡Ay, me gustó! ¡Me muero! ¡Bueno, hombre! Está interesante esto. Está como para película. Sí, señor, está como para pedir consejos. Sí, claro. Te arreglan todo, dice. ¡Ojo! Señoras y señores, escucha el nombre del primer equipo que viene a tratar de llevarse a casita dinero en efectivo. Con ustedes, el equipo de... ¡Los Mecánicos del Amor! ¿Quiénes somos? ¡Los Mecánicos del Amor! ¡Eso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque todos funcionamos! ¡Vamos! ¡Mirá! Ya hay coreografía, aparece, mirá. Julieta. ¿Qué? Terminamos. No, ¿por qué? Tranquila, amiga. Tranquila, amiga. Ahora lo solucionamos. Ahora lo solucionamos. ¡Me refiero a Nati también! ¡Con acto a Tommy! ¡Vamos! Tranquila, amiga. Ahora lo solucionamos. ¡Y qué buenas noches! ¡Buenísimo! Los Mecánicos del Amor llegan al programa. ¡Ey! 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 ¡Buenos! 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 No me acuerdo, dice. ¿Se dejó tentar? Eh... No, me obligaron. Dominadísimo, Amor. La víbora. Sí, la víbora. ¿Se dejó tentar con la viborita? Siempre. ¡Ay, qué barro! Y la capitana, Julieta. ¡Fuerte el aplauso para ella! Es de Romeo. Julieta, ¿cómo está Romeo? Bien, en mi casa. Es mi perrito. Yo siempre supe que Julieta trataba a Romeo como a su perrito. Bueno, ¿por qué los Mecánicos del Amor? A ver, explícame eso, Julieta. Porque cada historia que traímos, y no es que lo solucionemos, sino que... Sino que no queda más. No queda más. O sea, hay que aguantar. Claro. Cualquier fallita, igual... ¿Cada uno tiene su historia de amor para contar esta noche? ¡Ay, claro! Ok. ¡Aplausos para los Mecánicos del Amor, que nos van a contar historias! Bueno. ¿Contra quiénes se van a enfrentar? Ahí la pregunta. Otro nombre interesante. Otro nombre interesante, porque es como que... Para ellos no hay nada... Todos lo rompen ellos. Todos. Sí, señor. Todos, chao. Son los arruina ilusiones. Aquí están ellos, con ustedes, el equipo de... ¡Los rompes sueños! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lemar tiburones! En la cancha, jugadores. Y en mi equipo... ¡Son los jugadores! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uy, qué hace! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Wop and Gangnam Style! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Qué buena, Rola! Rompen la pista y los sueños también. ¡Bravo! ¡Rompes sueños! ¿Cómo estás, Romelito? Muchas gracias. ¿Cómo le va usted capitando los rompes sueños? Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo que decidieron esto, Romel? Hace tres años. ¿Y por qué te estás capitaneando? ¿No entiendo? ¿Estás despeinando? La verdad es que soy el que mejor piensa. ¿Usted es el que mejor piensa de los rompes sueños? Exactamente. Bueno, yo soy Ronico, el rompebrazo. Un aplauso para el capitán, por favor. Un aplauso para él. ¡Don Haroldo! Harold. No Haroldo, Harold. ¿Pero acaso a los Harold no le dicen Haroldo? Que lo diga no importa, pero Harold es lo correcto. ¡Mirá! Va a disculpar, don Harold. Disculpa, don Harold. Camila, ¿cómo está usted? ¡Qué bonito le queda el naranja, Camila! Gracias. ¡Qué bonita sonrisa de Camila! ¡Un aplauso para Camilita! Viste que comencé el programa, perdón, comencé el programa saludando a la pequeña Lulú. Sí, parecida a la pequeña Lulú. ¿Hay fotito? Tenemos fotito, mostrón de fotos de la pequeña Lulú, bonita, así con su pelito, así. A ver, hace así Camil. Así es Lulú, y sus zapatitos, así es bonitos. Es la tierna del grupo. Me encanta. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Un gusto a conocerlo, oiga. ¿De dónde viene usted? De acá nomás. De su casa. De mi casa, acá. ¿De su casa directo al programa? Claro, pues. Bueno, ¿vamos a ganar ahora? Claro, positivo. ¿Positivo? Con la mente positiva, ¿no? ¿Trabaja usted en Radiomóvil, don Rodrigo? Sí, trabajo. Mirá, por el positivo me di cuenta. Positivo móvil, otro. Mirá la pequeña Lulú. ¡Ay, qué bonita! ¡Idéntica! A ver, hace así Lulú, mirá, como la foto. ¡Mirá! ¡Idéntica! ¡Miro! ¡Vino al programa! Me van a decir Lulú a partir de ahora, mi amiga Camila. ¡Un aplauso para los rompesueños! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, muchachos! No les pregunté, perdón, qué torpe. ¿Por qué los rompesueños, Rommel? Pasa que, como somos familia, todos vivimos en la misma casa. Entonces, la sala conecta con todos los cuartos. Y Harold es abogado, entonces él es el que madruga a la oficina, ¿no? Ya. Y él agarra, sale del cuarto y empieza a mover todo, a hacer bulla, no nos deja descansar y nosotros trabajamos de noche. Rompe el sueño. Entonces, ahí nos interrumpe totalmente el sueño. O sea, que interrumpe, le nos empieza a despertar y ¡cha el sueño! ¡Chau el sueño! Porque soñamos bonitos y las metas nos las quiebran. ¿Qué sueña usted, Rommel? De todo un poco. ¿Tiene sueños bonitos? Tengo sueños bonitos. ¿Tiene sueños raros? Un poco. ¿Tiene sueños pesados? No mucho. ¿Tiene sueños húmedos? Siempre. No, trato de no mojarme. Siempre. Julieta Rommel, a jugar Ronda Simple. ¡Simple! ¡Simple! Vamos muchachos, la foto, la foto. ¡Era qué bonito! Ok. Atención, huyayos. ¡Bristar! ¡Brillante como tú! Bristar nos dice que serán siete respuestas populares para adivinar. Julieta. Rommel. Rommel. Julieta. Aquí les va. Estoy ansioso de las respuestas que darán con lo que viene a continuación. Le pedimos a cien bolivianos que completen la frase. Cuando veo cien bolivianos dicen me... Divierto. Me divierto. Me gusta. Aplaudan. Qué bonito que lo digan así. Es para eso el programa. Claro. ¿Estará o no me divierto? Veamos. ¡Qué bravo! Muy bien, muy bien. Vamos con los mecánicos del amor. Es el turno de la señora Eva. Eva. 45 años. Casada hace 25 años y con su esposo supieron hacer algo muy bien. ¿Qué? Hijos. Cinco hijos tiene. ¡Oh, por Dios! Cinco, Eva. ¡Ay, Dios mío! Me muero. ¿A qué se dedica el esposo? Es técnico en reparación de cámaras fotográficas. Es técnico... En reparación de cámaras fotográficas. ¿Qué dijo Julieta? ¿Qué dijo Julieta? ¿Qué dijo Julieta? Hacer hijos. Técnico en hacer hijos. También. Lo hace el oído y le saque la foto después con la cámara. ¿No es cierto? ¿Y usted, Eva, qué se dedica? Yo soy su secretaria. Soy la recepcionista. ¿Usted es la secretaria de su marido? Exactamente. O sea que usted más o menos se mete con el jefe. ¡Bien! Siempre. Siempre. O sea, él anda hurgando los lentes de la cámara. Sí. Y usted anda revisando el zoom. Exactamente. Exactamente. ¡Eva! Bueno, Eva no es todo el tiempo así sonrisita. Claro, no, no. No vayan a creer. ¿Ah? ¿Ah? ¿Saben lo que hice una vez enojada? Uy. Escuchen. ¿Qué hiciste, Eva? En la noche más bonita, romántica y familiar del año, o sea, Navidad. Qué lindo, qué lindo. Ella preparóse su comida al son de la música, es de las que cocina y va cantando. La, 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 la. Entonces estaba haciendo ahí la comida y esperó a que llegue el marido para poder cenar en familia. Claro. Pues el marido llegó después de la medianoche. ¡Ah, no! ¡Sí! ¿Cómo pasó esto, Eva? Dios mío. Bueno, eh, Navidad, chanchito, el chanchito especial, receta de la mamá. ¿El chanchito? ¿Estamos hablando de la comida o del marido? De la comida. De la comida, ya. ¿Y el marido? Sí, como usted dijo, preparado con mucho cariño. Con mucho amor. Ya, esperando a las 12 de la noche para cenar. Él trabajaba hasta las 9, ya eran 11 y media, no llegaba a 12. Había algo raro ya. Ya, sonaron los cohetes y nunca llegó. Sonaron los cohetes. Sonaron los cohetes, son las campañas y no llegó. No llegó. ¿Cuándo llegó, en qué estado llegó? Eh, normal. Normal. ¿Cómo que no hubiera pasado? Nada, nada. Hola, hija, hola. Ya, ya, las niñas ya estaban durmiendo, entonces le reclamé, me molesté porque... Me respondió todo normal, como si no hubiera pasado nada. Si no, esté loca encima, ¿no? Ajá. ¿Y qué hizo usted? Agarré el chancho y... Tenga, para que se entretenga. Así. Condón. Yo me acuerdo de eso. Y ahí nació la canción, el chancho volador. No, y de ahí él fue ahí, lo recogió el chanchito, lo limpió, lo lavó y al otro día almorzamos chanchos. Ya el recalentadito del otro día. Ah, rico. Ahora, esa noche en Navidad, ¿hubo reconciliación? No. ¿Lo hizo sufrir? Obvio, hasta año nuevo. ¿Al otro día? Hasta año nuevo. Hasta año nuevo. Hasta año nuevo. Un aplauso para mi amiga Eva. Vamos a llamar el esposo. Luis. Luis. Luis, nunca más me llegue después de las 12 de la noche en cena de Navidad, mucho menos año nuevo. Ya no sabe. ¿Ok? Perfecto, Luis. Ya no sabe. Ya no sabe. Ya no. Ya sabe. Trabajamos juntos, así que ese es su horario de salida. Bueno. Atención, Eva. Juguemos. Eva completa la frase. Cuando veo si un boliviano nos dicen, me... Eh... Cultura. Me... 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 Me culturizo. Ajá. Me cultura. Me cultura. Cuando veo si un boliviano nos dicen, me cultura. Señoras y señores, están me cultura, me culturizo. ¿Qué dicen los bolivianos? No. No. Respondieron así los bolivianos. Es el turno de Darío. Darío. Completa la frase. Cuando veo si un boliviano nos dicen, me... Pongo alegre. Pongo alegre. ¿Estará esa frase? Veamos. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 100 bolivianos dicen, si eres mayor de edad, inscribe a tu equipo, ya sea familia o grupo de amigos y alístate para participar en el game show más importante a nivel mundial. Inscribe a tu equipo vía WhatsApp al número 785-00902 o ingresa a formulario.red1.com.bo, porque los bolivianos siempre tendremos respuesta para todo. Integrante de Los Mecánicos del Amor. Ella tiene 46 años, casada hace 27 y también como Eva, sabe hacer hijos, señores. Sí, lo también tiene. Roxana, 5 también. Sí. Me muero. ¿Cómo pasó? Esto de casarse, digo, que estás pensando. Es cuestión de casarse y hacer hijos. Es cuestión de casarse. Es que antes no había tele, dicen, ¿no? No, ya había. Ya había, ya. Ah, entonces era por gusto. Claro. Era por gusto y ganas, como dicen. Pero planificada. Ojo, ojo. Ah, bueno. Ojo. Está bien. Generalmente a veces no planifica uno. Sí. Sí, señor. A mí no me planificaron, ya me lo enteré. Yo soy producto de un abuene. Abuene. Un abuene. Se pelean los padres, se peleaban, se abuenaban y salían muchachos. Así es. Bueno, de ahí vengo yo. Por eso soy tan buenita. Vamos, Roxana. Completa la frase. Cuando veo 100 bolivianos dicen, me... ¡Divierto! ¡Ah! ¡Es! ¡Pero ya está! ¡Ay, Roxana! ¡Ay, no! ¿Qué le pasa? La intención y la emoción estuvo bueno. Le puso todo el feeling. Pero bueno, ¿estará por segunda vez? Veamos. ¡No! ¡Tercera! ¡Tercera extraña! Ok, señoras y señores, ha llegado el momento de robar. Muchachos, Rodrigo, dale opciones al capitán Rommel. Completa la frase. Cuando veo 100 bolivianos dicen, me... Me gusta. Me gusta. Camila. Me emociono. Me emociono. Harold. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Rommel, tenés tres opciones ahí. Te pregunto por 21 puntos. Completa la frase. Cuando veo 100 bolivianos dicen, me... Me emociono mucho. Me emociono mucho. ¿Habrán respondido así los bolivianos? Veamos. ¡No! La primera ronda la gana el equipo, los mecánicos del amor. Se llevan los primeros 21 puntos. Celebran y saltan. Me gusta este equipo. Me emociono energía. Ahora les voy a mostrar cómo podían haber respondido. Le preguntamos a los bolivianos. Completa la frase. Cuando veo 100 bolivianos dicen, me... La respuesta número 7 era... Disfruto en familia. Me disfruto en familia. Me disfruto. La número 6. Me distraigo. Mirá. La 5. Pongo a participar. La gente que juega en casa. Responde, ¿no? Sí, señor. La 4. Me encanta. La 3. Me siento afortunado. Mirá de lindo que responde la gente. Y la 2. Me olvido de mis problemas. Con esto sí, un aplauso. Qué lindo. Para eso estamos acá. Para que usted se olvide un poquito de todos los problemas tantos que hay en el país. Ya venimos con más de 100 bolivianos. ¡Dice! 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 Volvimos. Aquí estamos y de aquí no nos vamos. Gracias por estar pegadito a la pantalla número 1. La pantalla de la red 1. Los mecánicos del amor llevan a la delantera y ganaron la primera ronda y ya tienen 21 puntos. Mis amigos, los rompesueños no han rompido todavía su récord. Pero vamos a ver qué pasa en la siguiente ronda. Porque en este programa nos encanta que nos miren todos. Y cuando digo todos, ¿vieron que a veces digo saludos a todos los gatos que están viendo el programa? A los perros que están viendo el programa. Bueno, literalmente nos miran hasta los animales, señores. ¡Mirá el gato fanático del programa! ¡No! ¡Mirá! ¡Es de Villamontes! ¡Mirá! Todas las noches se para ahí. ¡Qué lindo! ¡Mirá, mi niño! ¡No se pierde el programa! Nos escribieron en las redes sociales y dijeron ¡Este gato ama 100 bolivianos dicen! ¡Sí, señor! ¡Mirá! Responde con nosotros. ¡Me encanta! Dice que atina varias respuestas. Responde hasta mejor que nosotros. Bueno, un aplauso para este michifú de Villamonte. ¡Mirá, mi niño! ¡Mirá, mi niño! ¡Ok! Todos son fanáticos del programa. A través de su suerte vamos a conocer la categoría y la pregunta de la siguiente ronda. En otras palabras, don Harold, se va usted con mi amigo Sergio. ¡A lo sobre! ¡Dong Harold! ¿Cómo está, don Harold? ¿Todo bien? Belleza, estamos bien. ¿Cómo me han contado que usted es un hombre enamorado? Un hombre enamorado. De la vida y de todos. Me gusta. De la vida y de todos. Y también me ha contado que a usted lo que le llamó la atención de su pareja, lo que lo enamoró era su carácter fuerte. ¿Cómo lo trataba? No tanto el carácter fuerte, digamos, sino que... Eso decía, carácter fuerte. ¿Qué le enamoraba? Bueno, en realidad, para completar la historia y que todos conozcan, ella se enamoró de mí. ¡Ah, no! ¡Mirá! ¡Ah, no! ¡Mirá! Le costó cinco meses, más o menos, enamorarme. ¡Ah, no me digas! ¡Cinco meses! ¡No me digas! ¿Y cómo qué detalles le hacía o qué hacía a ella? Bueno, para conocimiento, digamos, yo trabajaba en radio hace muchos años. ¿En radio? En el año 81, 82. Era operador de radio, luego locutor y luego trabajé en este canal en el año 1980 y algo. ¡Ah, mira! ¡Muy bien! ¡Cruceña de televisión se llamaba! Sí, sí. ¿Ah, sí? Me acuerdo yo. ¿Por qué se ríen? ¡Cruceña de televisión se llamaba así, ¿verdad? ¡Ah, mira! ¡No sabía! ¡Muy bien! ¡Buen dato! En el edificio que está ahí, a una cuadra de la plaza principal, ahí funcionaba el... Ahí está, sí. ¡Buenísimo! ¿Dónde pasa un auto blanco? Ahí está, siempre hay un perro también ahí. Ahí está, buenísimo. Don Harold, ha llegado el momento de saber qué le depara la suerte, así que tiene que elegir uno de los 10 sobres. ¿Le parece? Claro, por supuesto. Bueno, a la cuenta de tres me ayuda el público a contar. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Cinco! ¡El cuatro! ¿Cuatro o cinco? ¡Cinco! ¡Cinco! Cinco, señoras y señores, vamos a ver la categoría. ¿Cuál sería la categoría? Ahí es... ¡Conducta! ¡Conducta! ¡Eva, Harold, Ronda, que duplica! ¡Foto, foto, foto! ¡Espérenme, espérenme! ¡Venite, Fer, vení! ¡Tan bonito, mirá! ¡Ok! ¡Muchas gracias, Fer! San Juancho de Cris, la tradición es compartir. Salsa Cris nos dicen que serán cinco respuestas para adivinar. Concentrado, Harold. Concentrada, Eva. Existen muchas maneras de poder usar el alcohol. Y yo, por ejemplo, lo uso para las manos. Mal pensado. ¿Todavía? Le preguntamos a cien bolivianos. Por favor, las manitos firmes. Firme, firme, firme. Sí, porque ahí he hecho los... No, tampoco así. Le preguntamos a cien bolivianos. ¿Motivos por los que alguien se emborracha? Eva. Alegría. Ay, Eva. Tranquila, Eva. A ver, de alegre también. Alegría, me dijo. ¿Estará alegría? ¿Lo habrán respondido así los bolivianos? Veamos. No. No, 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 no. No está. Vamos a ver cómo le va a don Harold. Don Harold, le pregunto. ¿Motivos por los que alguien se emborracha? Decepción. ¿Decepción qué? Sí. ¡Sí! Eso se aplauden, eso se aplauden estos estudiantes. Decepción. ¿Estará o no? Veamos. ¡Posito! Jugamos con los rompesueños. Buena, don Harold. Y nace un burracho. Burracho. Se las presento. Se llama Camila. Camilita. Alias la pequeña Lulu. Esposa de Rommel. ¿Hace cuánto tiempo, Camila? ¿De casado? ¿De casado? Dos años. ¿Y de novio? 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20. ¡Seis años! ¡Seis años! ¿Y antes de los seis años, por debajito? No, dentro de los seis años, por debajo. ¿Eso ya contaba ya? Sí. Contaba los seis años. ¿Cómo se conocieron? En el colegio. ¡Ay, de bello romántico! ¿Eran compañeros de colegio y de curso? No, yo estaba en la promo y él estaba en segundo. ¡Uh! ¡Ay! ¡Altacunas! ¡Fuertes declaraciones! Señoras y señores, a la pequeña Lulu le encanta el colágeno. ¿Cuánto es menor que usted, Camila? Tres años. Tres añitos. Tampoco es mucho, ¿no, Rommel? No, no se cuenta, Camila. No se cuenta eso. ¿A vos te enamoró desde el segundo grado y al segundo...? Él ya iba todos los días a mi curso a buscarme. ¡Oh! ¡Claro! Tenía miedo que te perdás y ibas a... Era más chiquitito. Yo, de la mano. ¿Vos salías al recreo y ibas a su curso a buscarlo, Camila? Poco y nada. Poco y nada. ¿Cuándo fue que dijiste, ya este va a ser, ya ni modo, este va a ser el hombre de mi vida? Ya ni modo. Cuando se empeñaron en separarnos. ¡Oh! ¡No me digas! ¡Que lo cuente todo! ¡Por favor! ¡Ah, no! Esto va a estar bonito. A ver, este... ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿quién los quería separar, este, Camila? ¡Contanos! Pues, como le digo, yo, este, 2019... ¡Ya! Cuando empecé con él, él tenía 16 y yo tenía 19. Pero era menor de edad, Camila. Pero igual, pues, para el amor no hay edad. ¡Ah, no me digas! ¿Y vos qué andas haciendo con mayores? Podías ir presa, Camila. Carl Sijuín, de hecho. De hecho. Escuchen, escuchen que está... A ver, ¿qué pasó? Veníme. A ver, ¿qué fue lo...? De hecho, como su mamá es abogada... ¡Ay, ay, ay! La madre no sabía nada primero. Sí sabía, pero pensó que era solamente algo momentáneo. Por eso digo, cuando su mamá decidió separarlo... ¿Por qué los quería separar? Por ese motivo, porque yo era mayor y le decía a él que no estaba bien eso. Te están robando tu juventud, hijito, le decía. Y, nada, tuve una denuncia. Le denunció a tu suegra. Sí, este... Me denunció, o sea, me puse una orden de alejamiento de él. De alejamiento del niño. La Defensoría de la Niñez. Digamos, en este caso de alejamiento de tu esposo, digamos. Sí. ¿En ese momento era un niño? Sí. ¿Era niño, niño o no tan niño, Camila? No, no tan niño. Yo estaba recorrida. O sea, a ver, quiero entender, vos no lo pillaste nuevito. No, él me pilló nueva a mí. Y esto sabía tu suegra, porque capaz que la suegra no sabía, se hubiera sabido esto, capaz que decía, ah, es buena la chica. No, solamente ella se fijó en el tema de que yo era mayor. ¿De la edad? Sí, y supuso como toda mujer o toda mamá no que... ¿Lo están usando a mi hijo? Sí. ¿Lo que se quieren aprovechar de mi niño? Sí, exactamente eso pensaba. Pero el niño ya no era tan niño. El niño era más recorrido que... No, tampoco. Por favor, te pido. No, de hecho, cuando ya sé... Porque él sabía que él fue mi primer novio y de hecho fue mi esposo. ¿Fue tu esposo? Sí, yo no tengo ex, nada. No tenés nada. Él es tu primer amor. Camila fue su primer y último. Bueno. Qué tierno. ¿Qué tiene para decir el imputado? ¿Qué va a responder usted? Que, bueno, ya una vez que pasó toda la rabia con mi madre, ella fue la que se empeñó también en agarrar y decirme que nos vayamos a vivir juntos. ¿Quién? ¿Tu mamá? No, Camila. Ah, ya. Ya, que la madre te quiera llevar a otro lado. Bueno, ¿y? Mi mamá la aceptó, pero no era como que... De su agrado. Pero no era que haya de su agrado así 100%. Claro, no era de su agrado. Que se la entiende como mamá, pues, ¿no? Porque hubo una chica mayor que está con el niño, dice, por ahí me lo está aprovechando el niño. Pero no sabía que usted ya tenía su... ¿Usted dejó de ser niño a qué edad? Me traje. No, eh... ¿A qué edad? ¿A qué edad dejó de ser niño usted, Romy? No, ese mismo año que la conocí. Pero acá asegura, Camila, que usted ya no era tan niño, dice. No, es que ella me conoció con novia. Bueno, con corteja. Perdón, ¿y estando con la novia, después se metió con la señorita? No, no. Ah, ya. Pasó un buen tiempo y ya después fuimos novios. Ya después fuera un novio. Bueno, ¿hijos? Una bebé. ¿Una bebé? Sí. ¿A quién se parece? Ahí está. A mí. ¿Vino la bebé? Ahí está. ¿A dónde está la bebé? De vestidito rosado. A mí, yo de antes. A ver, pasársela a Fernandita. Fernandita va a ir practicando. Fernandita, mira. La Fer que anda llamando, no sé por qué la anda molestando a Fer con... Ya pronto, Fer. Mirá cómo le va a quedar de bonito. Mirá, Pablito en Cochabamba tiembla. Mirá de bella. ¿Cómo se llama? Caleci. Caleci. La Caleci como la serie de... Juego de Tronos. Juego de Tronos. La madre de los dragones. Le pusieron la... La Caleci. Hola, Caleci. Hola. ¿Dónde está tío Nonico? Hola. ¿Dónde está el tío Rónico? ¿A dónde está tío Nonico? Aquí está. ¿A dónde está tío Nonico? Aquí está. ¡Túrribe! Va a llorar, ¿no? Ay, se puso mal. Se puso mal a la Caleci. ¡Aplauso para mis amigos Camila y Rommel! Vamos a cerrar esta historia de amor. Usted le va a decir algo bonito a ella, porque ella se entregó a usted. Usted es su primer amor. Su primer y único amor hasta el momento. Rónico. Porque si la frega, la frega y es de armas tomar también Camila, ¿no es cierto? Así que hacer que sea su amada y dígale algo bonito que tal vez nunca se le dijo y ahora va a aprovechar la tele para que quede para la posteridad. Bueno, como es primera vez, igual que participamos en televisión los dos juntos, aprovechar el momento para decirle que es la persona indicada realmente para mí, a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido, muchos problemas que hemos pasado, yo nunca voy a agarrar y dejar de quererla, siendo la madre de mi hija incluso. Aplauso, le abro mi corazón y le digo que yo realmente la amo, la quiero y nada, espero compartir mi vida junto a usted. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Dios mío? ¿Cómo pelean y se me pasa? Ok. Atención, Camila. Jugamos con usted, Camilita, ¿no es cierto? Camilita, volvamos al juego. Ya dejemos las maripositas del estómago y esas cosas del amor. Volvamos al juego, Camila. Atención, Camila. Motivos por los que alguien se emborracha. ¿Por festejar? Por festejar. Por festejar, ¿estará o no? Veamos. ¡Bueno! ¡Bueno! Es el turno de Rodrigo. Rodrigo, motivos por los que alguien se emborracha, Rodrigo. Este fue el tiempo, Rodrigo, no lo puedo creer, chicos. Vayan preparando la respuesta. Romelito, Romelón, motivos por los que alguien se emborracha, Rommel. Por amor o despecho. Chicos, tienen que estar atentos a las respuestas que ya salieron. Ya dice ahí, decepción, amor, desamor. Estarán nuevamente, lo habrán dicho los bolivianos. Veamos. ¡No! Se juntan los mecánicos del amor para darse opciones. Vamos, don Harold, rápidamente le pregunto, don Harold. Motivos por los que alguien se emborracha. De rabia. ¡Rabia! ¡Rabia! ¿A qué? ¡Rabia! Perdió su equipo. Perdió su equipo. Lo decepcionaron. Por razón andamos estílicos últimamente nosotros. Si es porque perdió nuestro equipo, estábamos fregados. Los orientistas, ¿qué te puedo decir? ¡Atención! Estará por rabia. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡No! ¡Tampoco! Muchachos, este es el momento donde pueden robar el puntaje. Es momento de robar, Roxana. ¡Sí! Dale opciones a la capitana, Julieta. Motivos por los que alguien se emborracha. Tristeza. Tristeza. Por cumpleaños. Cumpleaños. Compartir. Compartir. Tenés tres opciones ahí, Julieta. Si usted cree tener una mejor, la puede decir también. Atención, por 104 puntos, Julieta. Motivos por los que alguien se emborracha. Por compartir. Por compartir. Estará por compartir. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡No! Señoras y señores, esta ronda la gana el equipo. ¡Los rompesleños! Muy bien. Se ponen a la delantera con 104 puntos. Van en busca de los 3.000 bolivianos. Y vamos a ver qué pasa. A ver. Les voy a mostrar cómo responden los bolivianos. Les preguntamos. Motivos por los que alguien se emborracha. Los bolivianos contestaron esto. Mirá. La número 5. Por gusto. Porque sí. Porque puedo. ¿Por qué tomas tanto? Porque me gusta. Así responde. Yo, digamos, respondería por egocéntrico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta que todo gire alrededor de mí. Mira, alrededor de la bolivianos. Está buena. Queremos mucho. Muy rápido. La número 4. Era. Era. Tristeza o depresión. Ahí lo dijeron. Y el problema es que el alcohol después de que bebes te pone más triste y más depresivo. Ojo con eso. Y la número 3. Mirá. Preocupación. Preocupación. Ay, estoy preocupado. Tengo deudas que pagar. Servime un whisky. Así son. Señoras y señores. Nos vamos a la pausa. Pero antes, aplauso para los bolivianos encuestados. La ronda que triplica la de los 3.000 bolivianos. Aquí en 100 bolivianos. ¡Dices! ¡Ya venimos! Ya estamos de vuelta, país. Gracias por estar pegadito a nosotros. Mis amigos los mecánicos del amor, que así se hicieron llamar en su equipo, tienen 21 puntitos. Mis amigos los rompesueños tienen 104. Ha llegado el momento definitivo. Vamos a ver quién se lleva en este momento. ¡3.000 bolivianos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! Y para ello, tengo que llamar a mi amigo Darío y a mi amiga Camila a jugar ronda que triplica. ¡Botito! Uy, se dieron la mano. Bueno, bueno. Ok. No posaron nunca. Quedé solo aquí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ya, nos olvidamos. Ok. Atención, Darío. Atención, Lulú. Digo, Camila. Lulú. Paseña ha recibido más de 140 premios en el mundo. Esa marca boliviana sí nos representa. Y lo digo, y lo decimos todos, que hemos probado de todo, porque no hay como nuestra Paseña. Dicho esto, señores, serán cuatro respuestas populares. No soy un experto en la cocina, pero sé que el siguiente ingrediente es esencial para muchas comidas. Encuestamos a 100 bolivianos y les pedimos que mencionara un tipo de aceite. Darío. De coco. ¿Cómo? Coco. Coco. ¿Estará coco, aceite de coco? Veamos qué dicen los bolivianos. No, 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 no. No está aceite de coco, Darío. Camila. Un tipo de aceite. Ya no importa, Camila, ya. Tienes que pasar el minuto de este para que se active este y se quede parejo. Pero si querés dale ahí sin que suene. Voy a romper. Camila, un tipo de aceite. Agranel. 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 Habrán dicho agranel los bolivianos. Veamos. No, 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 no. Ir a sus lugares, hijos míos. Viene Roxana y viene Rodrigo. Como Roxy. Venga, Roxy, usted habla primero porque su compañero tocó primero el pulsador. Atención, Roxanita. Roxana. Un tipo de aceite. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Aceite de oliva. ¿Habrán dicho aceite de oliva? La novia de Popeye. Veamos. Buenísimo. ¡Buenísimo! Pero no es la más popular, es la número dos. Oh, no. Como fuera si haya dicho la uno, si así le tiene un grito. Atención, Rodrigo. Te da chance esto. Rodrigo, un tipo de aceite. Vegetal. Aceite vegetal. Oh. Aceite vegetal. Aceite vegetal. ¿Estará o no? Veamos. ¡No! No está. Por lo tanto, jugamos con los mecánicos. ¡El amor! Este es el turno de Julieta, la capitana. Atención, Julieta ha hecho locuras por amor. Volvió con su ex por venganza. ¡Godo! ¡No! ¡Venganza! Ella le dijo ven ex. Y volvieron. ¿Por qué te vengas? Éramos cortejitos del colegio. Éramos cortejitos del colegio. Cortejitos. Ah, ya, ya. Y de un rato para otro me terminó así, cuestión de días y pasó. Vos no podías entender qué pasaba. No sé, o sea, estábamos bien un día antes. ¿No le diste motivos vos? Yo nunca doy motivos para que me termine. ¡Ah! ¡Mira! Ya pasó. Ya pasó. Tranquila, tranquilo. Todo va a salir. Te entiendo perfectamente. Lo mismo me pasa a mí. Nunca doy motivos, pero siempre soy el culpable. De alguna manera, no sé por qué. Me terminan convenciendo de que yo tuve la culpa. A veces me despierto solo en mi cama y digo, ¿será que tuve la culpa, señor? Sí, me dicen arriba. Pero bueno, ya va a pasar, Julieta. Ya va a pasar. Entonces, ¿te terminó? Me terminó y pasó el fin de semana y me llegó a enterar que se arregló con su ex. ¡Ah, no, pues! ¡No! O sea que ya tenía él sus planes a futuro con otra persona, entonces. Después hablando, pasando el tiempo, me dice que me respetó, según. Según él. O sea, pasó ya el tiempo y ya no estaba con la otra. Esa ex me hacía las tarjetas de cumplemés. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no estoy entendiendo nada? ¿Esa chica? Esa chica que era su ex, cuando nosotros dos estábamos juntos, me hacía las tarjetas de cumplemés porque siempre nos regalábamos. O sea, era como... Fan de la relación. Claro, era como la... Así mismo. Como la Aguilar. Así mismo. Fan de la relación de Nodal y Kazú y ahora mira cómo es la vida. O sea, que él era fan de la relación, te hacía las tarjetas y todo y después se metió con el muchacho. Sí. Me muero. Y ya después en una fiesta, una confra de... Una confra. Una confra de... Una confra. De curso, de promoción, creo que fue. Para la gente que no sabe, de repente en otro lugar, la confra acá le llaman a las fiestas de colegio, ¿no? Sí. A la fiesta, los juntes. Este era un junte de curso. De curso, ok. Todos se reúnen, hacen un círculo y él agarra el micrófono y dice... No, es que lo estaban apoyando. Ah, ya, ok. Querían que yo lo perdone. Ok. Hacen un círculo tu compañero. Y él agarra el micrófono y me dice, este, Julieta, ¿querés volver conmigo? Enfrente de todos. Yo le iba a decir que no. Pero vos dijiste... Allá atrás, al fondo, vi que estaba la pelada. O sea, como la viste la pelada y dijiste... Estaba llorando la pobre. Y dije, sí, volvamos. Sí, volvamos. ¿Y le diste un beso? Le di un beso. Dos besos le di. ¿Dos besos? Claro. No me acuerdo cuántos le di. ¿Cuántos segundos duraban los besos? Era un cortejito, o sea, que alto, yo creo. ¿Y la otra que te hizo sufrir primero, estaba sufriendo ahora? Ese rato, sí. Claro, con los besos. Claro. ¿Qué hacía ella? ¿Lloraba? Estaba llorando. ¿Y vos qué hacía? Me la pillé en el baño llorando, ella ahí. ¿Vos la viste? Claro. Claro, ella besaba y miraba, ¿no? Claro. ¿Y vos qué hiciste? Me reí, no más. ¿Te reíste? Pasé bien modelando y todo. ¿Y te parece que eso está bien, Julieta? Claro. ¿Para qué me hace sufrir? ¿Es que se la llevan? ¡Aplauden! La venganza nunca es buena, Julieta. Hasta el alma y el envenena. Sí. Ya estaba feliz yo. Bueno, pero ahora que ya pasó el tiempo, porque uno a veces en esos momentos puede ser que uno caiga en esa cosa, ¿no, don Harold? ¿Cuántas veces usted no se vengó, don Harold? Creo que nunca. Mira vos, qué hombre bueno. ¡Ya no lo vuelve a hacer, Julieta! ¡Ya no lo vuelve a hacer! ¡Un aplauso para Julieta! ¡Ay, qué costó! Me hizo sudar más de la cuenta. Bueno, vamos, Julieta, juguemos. Atención, Julieta, por los 3,000 bolivianos. Julieta, ¿un tipo de aceite? De pata. ¿Aceite de pata estará o no? ¡Veamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No está! Es el turno de Eva. Atención, Eva. Te pregunto, Eva. Vamos por una estrella. Evita. Vamos, ¿un tipo de aceite? Girasol. 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 Gira, gira. Gira, gira. ¿Estará aceite de girasol? Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Bueno! ¡Bien! Es tu turno. Diario. No, Darío. Darío, perdón. Diario. Volvamos a la competencia, Darío. ¿Un tipo de aceite? La grasa, el chancho. El mismo aceite del chancho. El aceite, la grasa del chancho, el mismo aceite del chancho, dice. ¿Estará esa respuesta a la grasa del chancho, el mismo aceite del chancho? Veamos qué dicen los bolivianos. ¡No! Segundo strike, todavía viven los rompesueños. Bueno, júntense cada dos strikes, júntense sin que yo se los pito, por favor. Ahí están, juntaditos. ¡Vamos, Roxana! No la fregué, Roxana, que quedan dos respuestas todavía. Roxanita, por 3.000 bolivianos, vamos. ¿Un tipo de aceite? Aceite de soya. Aceite de soya. De soya. ¿Habrán dicho aceite de soya los bolivianos? A ver. ¡Buena, Roxana! ¡Bravo, Roxana! Julieta, no te quiero presionar, Julieta. Pero todo Bolivia te está viendo en este momento. Queda una respuesta. Si acierta, Julieta gana su equipo 3.000 bolivianos y va embuscando los 20.000. Pero si Julieta no acierta, le da chance a su equipo rival de robar los puntos y el dinero en efectivo. ¡Ay, no! Julieta, te están viendo tus ex. ¡No! Te están viendo la chica con la que te vengaste, Julieta. No importa. Julieta, te pregunto. ¿Un tipo de aceite? ¿De almendra? De almendra. ¡Ay, ay, ay! Me suena a que podría estar de almendra. Yo creo que sí. Es una buena respuesta. ¿Estará o no? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? ¡Veamos! ¡No! Lo siento, Julieta. Vamos, muchachos. Pueden robar. Rodrigo, dale opciones a Rommel. Rodrigo, un tipo de aceite. ¿Puede ser de movilidad? De movilidad. Camila. De cocina. De cocina. Harold. Extravirgen. Hay un aceite extravirgen. ¿Cómo que hay un aceite? ¿Extravirgen se llama? En la receta dice aceite extravirgen. ¿Y usted lo compra por el nombre? ¿O para qué sirve? Para varias cosas. Para varias cosas. Para varias enfermedades, digamos, ¿no? Los naturistas especialmente en varios platos. O sea que hay el virgen y hay el extravirgen. Así le digo. Doblemente virgen. Supongo. Bueno, me imagino que si se lo toma, le reza a uno y la virgen está ya así. Habrá que tomarse varias. Habrá que tomarse varias. Ok. Rommel, tenés tres buenas opciones ahí de tu equipo. Te pregunto, Rommelito. Por 3.000 bolivianos y la posibilidad de convertirlos en 20.000. Rommel, ¿un tipo de aceite? Aceite de auto. Aceite de auto, me dijo. ¿Habrán respondido así los bolivianos? Aceite de auto. Veamos. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Sí! La victoria es para el equipo, Los Rompesueños. Adivinaron las cuatro respuestas. Le robaron el puntaje al equipo y así funciona en la última ronda. Lo importante acá es que se hayan divertido también el equipo Los Mecánicos del Amor. Aquí les pido un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso para ellos. Gracias por animarse a venir. Julieta, Eva, Darío y Roxanita, muchas gracias. Y acá, mis amigos Los Rompesueños, acaban de ganar... ¡3.000 bolivianos! Aquí, en Cien Bolivianos... ¡Dicen! ¡Venimos! Usted es capitán de Los Rompesueños. Exactamente. Para buscar los 20.000 bolivianos necesitamos a dos personas. Rommel, ¿quiénes van a ser? Camila y Rodrigo. Camila y Rodrigo, ¿quién va a jugar primero? Rodrigo. Ok, Camila se va a nuestro cuarto hermético y Rodrigo viene a jugar dinero rápido. ¡Rodriguito! ¡Vamos, Andri! Ya hemos llegado, hemos logrado objetivos ya. Ahora hay que tratar de cumplir el máximo. Sí. Ok, estas son las reglas, Rodrigo. Va a tener usted 20 segundos para responder cinco preguntas. En caso de dudarme, dice paso. Y si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que dijo paso. ¿Comprendió? Sí. Lo dije rápido. Mire donde está Camilita y está en el cuarto hermético. Ella no tiene que escuchar nada de las preguntas que yo le diga, ¿ok? Claro. Ok. Rodrigo es de pocas palabras, pero viene a jugar. Rodrigo, primera pregunta. ¿Algo que nunca venderías? Mi celular. ¿Por qué razón prefieres un gato como mascota? Porque me gusta. ¿Signo zodiacal considerado el más sensible? Pisis. ¿Cuántas perlas puede tener un collar? Depende del tamaño. ¿Ves qué tal con el que podrías elaborar una mascarilla? Eh, paso. ¿Ves qué tal con el que podrías elaborar una mascarilla? Uy, no podía pasar, mi querido Rodrigo, lo siento. Nos damos la vuelta ahora, Rodrigo, para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Primera pregunta que te dice, Rodrigo. Algo que nunca venderías. ¿Usted me respondió? Mi celular. Mi celular. ¿Cuántos bolivianos respondieron así también? Veamos. No, ninguno dijo mi celular. Ahora que venga Camila y responda, después te voy a mostrar cómo respondieron los bolivianos en cada pregunta. Segunda pregunta para Rodrigo. ¿Por qué razón prefieres un gato como mascota? Porque me gusta. Porque me gusta. ¿Cuántos bolivianos habrán respondido así? Porque me gusta. Veamos. Nadie. Ninguno respondió así, Rodrigo. Tercera pregunta. ¿Signo zodiacal considerado el más sensible? Pisis. Pisis. ¿Cuántos bolivianos también dijeron pisis? A ver. ¡Buena! Esa está buena, esa está buena. Ahí nos reivindicamos bien. 33 puntos. Hay que llegar a los 200 puntos. Faltan 167. Cuarta pregunta para Rodrigo. ¿Cuántas perlas puede tener un collar? Depende del tamaño. ¿Será que los bolivianos responden así? Veamos. ¡No! No, señor. Capaz que había que probar con algún número, digamos, ¿no? Ah, sí. Vamos a ver cómo respondieron después. Número 5. Te dije vegetal con el que podrías elaborar una mascarilla. Paso, me dijo. Y después se acabó el tiempo. Así que aquí tenemos un... Cero. Cero. Venga esos cinco, mi querido. Rodri, 33 puntos. No está mal. Un aplauso para Rodrigo. Dale, Camilita. Saca la cara por tu equipo. Ok. Camila. Está complicada la cosa porque Rodrigo nos salió con cada respuesta. Pero bueno, no está imposible tampoco. Vamos a ver cómo le va. Usted va a tener 25 segundos para responder cinco preguntas. Tiene cinco segundos más que Rodrigo porque en caso de repetir alguna respuesta de Rodrigo va a escuchar este sonido. Cuando eso suene, tiene que cambiar de respuesta porque quiere decir que Rodrigo ya lo dijo. Ok. Ya. También puede decir paso en caso de dudar. Y si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que dijo paso para responderla. Claro. Hay que hablar fuerte y claro. Camila, aquí vamos. Primera pregunta. Algo que nunca venderías. Droga. ¿Por qué razón prefieres un gato como mascota? Porque son más cariñosos. ¿Signo zodiacal considerado el más sensible? Virgo. ¿Cuántas perlas puede tener un collar? 32. ¿Vegetal con el que podrías elaborar una mascarilla? Pepino. Es una crack, Camila. ¡Qué capa! Orgulloso, Romen. Le aplaude. Bien. Camilito, ahora nos damos la vuelta al panel para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Y la primera pregunta que te hice, Camila, fue algo que nunca venderías. Usted me dijo... Droga. Bien, Camila. ¿Cuántos bolivianos también dijeron droga? Veamos. Mira. Bien, bien. Fue la respuesta número 3 de los bolivianos, la droga. La número 2 era mi auto. Y la número 1, ¿sabe qué respondieron los bolivianos? Mi alma. Jamás vendería mi alma, dicen los bolivianos. Ok, tenemos 41 puntos. Faltan 159. Segunda pregunta. ¿Por qué razón prefieres un gato como mascota? Porque son más cariñosos. Porque son cariñosos. Son más cariñosos. ¿Habrán respondido así los bolivianos? Veamos. Buena. Bien. Te cuento. La respuesta número 2 acá era porque matan ratones. Y la número 1, porque son más cariñosos. O sea que... Buena respuesta, Camila. 61 puntos faltan 139. Tercera pregunta. ¿Signo zodiacal considerado el más sensible? Virgo. Virgo. ¿Cuántos bolivianos también respondieron Virgo? Veamos. Mirá vos. Virgo fue la respuesta número 4 en las encuestas. La número 2 era Géminis. Y la número 1 fue Pisces, que lo dijo Rodrigo. Sí, señor. Faltan 131 puntos. Cuarta pregunta. ¿Cuántas perlas puede tener un collar? ¿Cuántos bolivianos también dijeron 32? ¿Cuántos bolivianos también dijeron 32? ¿Cuántos bolivianos también dijeron 32? Veamos. No, ninguno dijo 32. Te cuento. La segunda respuesta más popular fue 30. Y la número 1 fue 50. Ahí está. Por 2 le pifiamos ahí. Última pregunta para mi amiga Camila. Por 20 mil bolivianos. Vegetal con el que podrías elaborar una mascarilla, le dije. Usted me dijo... Pepino. El pepino. Por 20 mil bolivianos. ¿Cuántos bolivianos dijeron también el pepino? ¿Cuántos bolivianos dijeron? Veamos. Mirá. Eso. Era alto el puntaje. Pepino fue la respuesta número 1, Camila. Y la número 2 era palta. Para hacer una mascarilla. Sí, iba a decir palta. Sí, pero palta no es considerado un vegetal. ¿Qué es la palta? No, una verdura. ¿Una verdura es la palta? No, no, no. Es un... Cualquier cosa, menos vegetal. Es cualquier cosa. Hoy aprendimos algo nuevo. Señoras y señores, venga el capitán, venga todo el equipo de los rompesueños. Todos llevamos los 20 mil, pero nos llevamos el aplauso del público. Y sí, señores, porque hoy los rompesueños también la rompieron en el programa y se llevan... ¡3 mil bolivianos! El capitán. Apeguemos más allá para que entre el otro equipo también. Claro que sí, por aquí los traigo a los mecánicos del amor. Los mecánicos del amor. Que nos quieran divertir, reír y también aprender. Ya que son los mecánicos del amor, les vamos a llevar nuestras máquinas para que la arreglen. Señoras y señores, este programa es controlado y fiscalizado por la autoridad del juego. Quédese en programación de la red 1. Se viene que no me pierda con la mejor información. Dicho esto, que Diosito nos bendiga a todos. Esto fue... ¡100 bolivianos! ¡Dice! ¡Hasta mañana Bolivia! ¡Se los quiere siempre! Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos. Bases y condiciones en www.red1.com.gov ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!